Como viste el lunes, fuimos a visitar nuevamente la escuela San José Obrero, invitados por las hermanitas Jacob de cuarto y quinto grado. Ya vimos las entrevistas que hicimos en quinto y ahora te quiero presentar a nuestros amigos de cuarto grado, con quienes nos estuvimos divirtiendo un montón. Hablamos sobre los sentimientos, cuáles son para ellos, qué es lo que piensan. Además hablamos sobre un viaje que estuvieron para hacer a Concepción del Uruguay y a Colón para conocer edificios históricos y para divertirse juntos. Y al final de la entrevista les hice una pregunta, la pregunta de la mañana en el 9 del día, que es ¿cómo hicieron las estrellas para subir al cielo? ¿Vos lo sabés? Algunos chicos de la escuela San José Obrero lo saben. Por eso ahora lo vamos a ver en las siguientes entrevistas. Con las chiquis, todas chiquis. Mirá que peiné. Antes de que yo, cuando estaba entrando, estaban todas... No sé por qué. Se estaban peinando mucho, ¿no? Sí, principalmente. Porque nos dijeron que teníamos, cuando salgamos la tele, teníamos que ir a arreglar. Ah, mirá. Claro, era porque tenían que estar todo arreglada. Sí. Entonces veo algunos peinados, por ejemplo, tres, unas colitas, un TVE. Encima, esperen, porque el frío también está bueno porque es como que te plancha el pelo. Bueno. Tipo para las chicas. No, no, no. ¿Por qué? Bueno, ustedes, mirá. Sí, ya también. Ah, ¿cómo aquí? Está en ahí ya. Nos están filmando. Que escuchen, está la lucecita prendida de rojo, entonces es porque nos están filmando, nos están viendo. ¡Qué papelón! En este momento nos encontramos en cuarto grado de la Escuela San José Obrero. Mirá cómo hacen... Estábamos hablando de los peinados, pero ahora vamos a hablar de cosas más importantes. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Muy bien. Mirá qué lindos que son todos, filmalos. Gustavo los está filmando. Qué divinos estos chicos, por favor. Esperen, vení para acá. Mirá, me muero. Me morí. Me morí muerta. ¿Qué? ¿Más qué? Más guapo sin los antiguos. Pero no, sos guapo igual, ¿o no? ¿Qué, te han dicho que sos guapo? Esa palabra así caribeña, guapo, ¿te dicen así tipo telenovela? Mi hermana es lo único que me dice mi hermana mayor. Ah, y es re buena tu hermana. Aunque no lo creas, no lo es. No, ¿cómo que no? No, en serio no lo es. ¿Cómo te llamás vos? Giovanni. Giovanni, mirá qué lindo nombre. Bueno, Giovanni es un chico muy guapo, muy bien. ¿Y las chiquis? ¿Y las chiquis por acá? ¿Cómo andan? Bien. ¿Son guapas ustedes? Sí. Mirá, pero mirá, escuchame. Ellas son las que estábamos hablando que antes de que entremos se estaban peinando. Estaban así todas. ¿Le faltaba un espejo nomás? Sí. ¿Le faltaba? Pero no mía. ¿Ella tiene? La guapa tiene. ¿Vos tenés un espejo? En mi mochila. ¿Por qué tenés un espejo? Porque me trajo la mochila. Ah, ¿la mochila te trajo un espejo adentro? Mirá qué lindo. Entre nosotras, así para ver si estamos guapas entre nosotras. ¿Y si no escuchan, ¿en el baño tienen algún espejo? Sí. Sí. Claro, entonces se pueden ir ahí en el recreo, se arreglan un poco. Los varones no tienen espejo. ¿Qué problema? No nos dejan mojarnos el pelo. ¿Cómo que no nos dejan? En la escuela no. ¿Mojarse el pelo? Imagínate, si llegan a mojar ahora se enferman. ¿En verano? ¿Por qué? No, pero en verano queda re feo el pelo mojado andar por la escuela. Cuando estamos en educación física no nos dejan cuando salimos. Esperá, ¿y pueden tomar agua igual? Sí. Ya está, con tomar agua así ya está, no se van a mojar el pelo. Pero nos dejan ponernos desodorante y todo, pero no podemos mojarnos. Está bien. En física no podemos desodorante cuando terminamos. Ah, muy bien, mirá estos chicos limpios. Me gustó eso. Muy bien, y las chiquis, ¿se traen algún otro herramienta, algún instrumento para la belleza? Las chiquis. Las chiquis. ¿No? ¿Ninguno? ¿Un peine, por ejemplo? No. ¿Unas cebillitas? No. ¿Unas gomitas? No. No, chicas, por favor, un nada, nada así para el pelo, para... ¿No? ¿Qué tiene acá? Una vincha. Una vincha, una vincha puede ser. Y díganme, ¿las uñas no pueden estar pintadas? No. Muy bien, me parece bárbaro. Aparte de las chicas que siempre están lindas, las chiquis, tengo a los hombres y me voy para allá. Me estuvieron contando antes de comenzar las entrevistas que mañana es un día muy especial. Nos vamos de viaje. ¿A dónde se van? A Concepción del Uruguay y a Colón. No entendí nada, no entendí nada. A Concepción del Uruguay y a Colón. ¿A Colón o a Concepción del Uruguay? A Colón. A los dos. ¿A los dos? ¿A las termas se van? Sí. ¿Van a entrar a las termas? Sí. Nos vamos al Palacio de San José. Al Palacio de San José, me muero. ¿Todo eso van a conocer? Sí, sí. Y escuchen, ¿van todos los del curso? Sí. Sí. Muy bien, en esta ocasión van a ir con los chicos del turno mañana también, me decían. Sí. Los dos turnos. Muy bien, ¿ustedes ya se conocen con ellos? Sí. Un poco. ¿Un poco? Con hincha. No menos. A las tres y media de la mañana nos tenemos que levantar para venir acá. A las cuatro de la mañana salimos a viajar a Colón. ¿Eh? ¿Tan temprano? A las tres y media. Es la única forma. Escuchen, aparte del Palacio San José, ¿a dónde van a ir? ¿Qué es lo que van a visitar? El Palmar. O sea, ¿van a ir al Palmar? ¿Van a ir a las termas, me dijeron? Sí. ¿Y qué más? Al Palacio San José. Al Palacio San José, bueno, ¿es así como esas tres cosas? Sí. Muy bien. Ah, no hay mucho. ¿Qué? Estamos muy emocionados. Esperen. ¿Eh? Estamos muy emocionados, por eso no acordamos nada. Ah, es porque ustedes ya les contaron a dónde iban a ir, pero medio que ya no se olvidaron. Se van a ir sorprendiendo, ¿no? Sí. Con ir ya me basta. ¿Con qué? Con ir ya está. Con ir ya le basta, mi amigo. Muy bien. ¿Y qué es el amor? El amor. Cuando uno siente algo por otro. Muy bien. Cuando uno siente algo por otro. A ver, algún varón que me diga qué es. ¿Qué es el amor? Una palabra. Una palabra. Mirá qué inteligente la respuesta. Por allá tengo un amigo y este viene romántico. Este viene... No. No. Algo que se siente. Algo que se siente, me gustó esa. Me gustó por una persona, tiró. ¿Y qué es? ¿Me sale? Me sale, ¿no? ¿Y qué es la amistad? Lo que se tiene por un amigo. Lo que se tiene por un amigo. Tengo una respuesta. La amistad de algo. Cuando uno siente algo por otro amigo. Muy bien. ¿Mi amiga por acá? Cuando alguien se lleva bien con un amigo. Muy bien. Por acá. Es lo que sentís por un amigo. Lo que sentís por un amigo es sentir algo por un amigo. ¿Pero qué? ¿Sentir algo qué? Sentir así como ganas de comer, ganas de tomar agua. De tener alegría por un amigo. Alegría. Cariño. Cariño. ¿Qué más? No sentirse solo. No sentirse solo. Muy bien. ¿Qué más? Confianza. Confianza. Esa me gusta. Me gustó, me gustó. Cada vez más profundo esto. ¿Qué más? ¿Algo más? Habitar con la señorita Belén. La señor Belén. ¿Por qué la extrañaron a la señor Belén? Porque tuvo una operación y hoy volvió. Ajá. Y le escribí. ¿Y ustedes le escribieron para cuando llegue? Sí. ¿Ya volvió? ¿Ya vino? Sí. ¿Por qué sí? Y de buena no nos dio tarea. Ahí es buena esa señor Belén. Entonces, ¿se puede decir que este es el mejor curso de la Escuela San José Obrero? Sí. Escuchen, necesito hacerles una pregunta que todos miren a la cámara. ¿Vieron cómo los tengo hipnotizados? Vamos a empezar con las preguntas. La última pregunta de la entrevista de la mañana en el 9. Son estas cuestiones de la vida que a uno lo inquietan. Escuchen porque es importante. Son estas cuestiones de la vida que a uno lo inquietan. Son preguntas, ¿no? De la vida cotidiana. ¿Se me va la voz? ¿Es una cosa? ¿Eh? Así se me va. Escuchen. Son preguntas de la vida cotidiana. La pregunta del millón de hoy es la siguiente. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo? Escuchen bien. ¿Cómo hicieron las estrellas para subir al cielo? Volando. 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 ¿Se subieron? La... no sé. Ah, bueno, no. Se subieron a una escalera larga y se fueron. Muy bien. Las tiraron por un cañón. Las tiraron por un cañón. Por una catapulta. Las tiraron por una catapulta. Las tiraron por una catapulta por allá. Después se cayó en un edificio, había un trampolín y después fue arriba. ¿Un trampolín? Crecieron en el espacio. Crecieron. Crecieron. ¿Crecieron allá, básicamente? La luna, digo, el sol, un día se rompió un pedazo y salieron un pedacito de sol y se crearon las estrellas. Muchas, ¿no? Sí. Es como muy grande el sol. Sí. Y el sol quedó, pero está el sol todavía. Sí. Es como que se hizo de nuevo. Esa es la más estudiosa. Esa es la más estudiosa. Muy bien. El sol se hizo de nuevo. Y tengo la última respuesta. Que las estrellas nunca bajaron, siempre estuvieron ahí. Dios ahí las creó ahí y nunca bajaron. No te la puedo creer. ¿En serio me decís? Es verdad. Yo pensaba que en realidad habían vivido acá abajo antes con los dinosaurios y todo eso y después habían subido. No. ¿Vieron esos dinosaurios con el cogote largo? Sí. Yo pensé que ellos las habían subido para arriba. ¿No? No. No era así. ¿Se subieron a qué? Se subieron a avión, saltaron en tropolín y después salieron, se quedaron ahí. Muy bien. Tenemos algunas respuestas acá en la Escuela San José Obrero, los chicos de cuarto grado. Seguramente en casa se estarán preguntando cómo habrán subido las estrellas al cielo. Saludamos por ahora, ¿no? Desde acá, desde acá nos vamos y les mandamos a todos un beso. Dale. Soy viajera lerna enamorada de tu sol, de pampa y silencio de salinas y listón. Aguas que se lanzan en su sitio magistral, selva verde, mate amado y humedad. Voy siguiendo el marco de una estrella azul. Lamento, macuche, lágrimas del sur. Que se han vuelto perpano de un frío glacial, congelando las miradas, llenando de paz. Desierto, distancia cruel, suspiros sobre el chalte, milagro de un pueblo que atraviesa el tiempo solo para que lo puedas ver. De celeste y blanco tengo el corazón. Yo soy sangre de esta tierra. De celeste, aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces puede estar. A veces cuesta corazón y siempre cuesta. Gracias. Gracias por ver el video